La inteligencia artificial aplicada al ámbito empresarial puede mejorar el rendimiento del marketing y de las ventas de la corporación. Así los ponen expertos en esta materia en una jornada que ha cogido el high tech de la UCAM. Yo creo que lo que hace falta es cambiar un poquito el chip, lo que decimos cambiar la mentalidad. Estar abiertos a buscar nuevas soluciones a los viejos problemas. Esas nuevas soluciones vienen de las nuevas herramientas. A través de estas herramientas los expertos aseguran que la gestión del cliente es más eficiente y se impulsa la competitividad de la empresa. Con lo gratuito, con lo que todo el mundo hoy tiene acceso, se pueden hacer cosas que hasta ahora no podías hacer. Yo creo que ese es el escalón que tenemos que saber dar, porque ese escalón lo va a dar toda la humanidad. Un uso de la tecnología que requiere formación. Estamos ayudando a las empresas en tres ámbitos. Uno es la productividad personal, cómo adoptamos la inteligencia artificial en la productividad personal. La productividad organizativa y de equipos. Y luego el rediseño de procesos a través de la inteligencia artificial. Es muy importante comenzar. Por supuesto tiene un proceso de adopción, no va a ocurrir de forma inmediata. Pero cuanto antes vayamos conociendo en cada empresa cómo nos afecta, podemos ir definiendo un plan de trabajo. Una formación que ya ha comenzado desde la incubadora de alta tecnología de la UCAM. Es imposible porque una cosa es imaginar y no hay las capacidades para hacerlo. Y otra cosa es que poco a poco vayamos consiguiendo esas capacidades. Gracias.